La batalla por el cambio no es entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y el G4. Digo aquí con sentido de la dimensión histórica, es decir, de lo que vivimos los venezolanos y lo que nos jugamos los venezolanos, que esta es la batalla entre un gobierno aislado, de espaldas a la nación, de espaldas al pueblo, una élite que derivó en corrupta, que inventó quedarse en el poder como sea y a costa de lo que sea, así fuera el sufrimiento de la nación, es la batalla contra una nación, una república, un pueblo que reclama una salida democrática, civilizada, pacífica, constitucional y electoral. ¡Gracias!